La vuelvo a cantar Si la noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No me quedo, yo me estoy volviendo a la locura No me quedo, yo me quedo, yo me estoy volviendo a la locura No me quedo, yo me quedo, yo me quedo No me quedo, yo me quedo, yo me quedo No me quedo, yo me quedo, yo me quedo Si existe alguien más en los cajados Tal vez estamos en problemas No me quedo, yo 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 me qued